Bueno, doctora, aquí está el reto. Usted sabe que el dominicano es loco con un chivo. Así es. Al menos a mí me han dicho, no come chivo porque esa carne tiene mucha grasa, es roja, no sé qué, que ha sido úrico. Todo lo que me han dicho y el pobre chivo y yo nunca nos vemos. Pero hábleme usted, hábleme usted del chivo. Ay, porque se mueve. ¿Cómo así? No, que se mueve, el chivo se mueve después de cocinado. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo? No, 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 yo entendí, espérese, padre, que no fue así que me enseñaron. Los carniceros, usted lo ha visto, que está listo, se mueve, pero no es el movimiento. Escuchaba que a los niños que se mueven mucho, no se le puede dar el chivo para que no se moviera más. Bueno, pues es por eso. Pero más que el movimiento, doctora, hábleme del chivo. ¿Tiene usted algún truco? Porque todo el que inventa un junte de eso, dice, mira, es como un chivo. Pasa por allá, vamos a comer un chivo. Se graduó la muchachita, un chivito. Un chivito y todo eso. Dígame usted, ¿algún truco especial para el chivo? Mire, padre, aquí en el grupo del chivo, yo me atrevo a entrar el cerdo, me atrevo a entrar el mondonguito dominicano, la patica, el cocido. No porque sean similares, porque no sé por qué satanizan el chivo si mi papá era ganadero de ato mayor. Y yo recuerdo que una de las especies, entre la bobina, caprina y vacuna y demás, más limpia es el chivo. O sea, a nivel de, como animal en sí, en su modus vivendi, como vive, es mucho más limpio que el cerdo. Sin dudar. No sé, no sé por qué lo satanizan, pero lo voy a agrupar todos, porque como bien usted dice, es parte de nuestra cultura. O sea, hay momentos donde el dominicano, que si el cocidito, que si el mondonguito, hay quienes nos están escuchando y quizás están haciendo un gesto de que no. Que no. Soy hija de un ganadero y yo le puedo decir que yo probé todas las partes de la vaca, del cerdo, todas, y no me pregunten todas. Todas, entonces, del toro, de la vaca, todas. Todas, todas. Entonces. Sin comentarios. Sí. Aquí vamos con la misma fórmula, padre. La cantidad, la frecuencia, porque no es lo mismo que usted realice una actividad social, familiar, una vez al mes, dos veces al mes, que la estamos perdiendo gracias a los grupos de WhatsApp. Alejamos a lo que están cerca y acercamos a lo que están lejos. Pero haga sus actividades sociales, haga la comida que usted le recuerda a sus viejitos y ya no están. O si ustedes, a quien le recuerda a su entorno familiar de hace unos años. Pero entonces, la frecuencia con que lo come, la cantidad que se come cuando usted se sirve y con qué se lo va a comer. Casi siempre el chivo, bueno, en ocasiones va con el moro, pero casi siempre lo hace con víveres. Entonces, sea sensato en el plato al momento de servirse, su chivito, sus dos guineitos verdes, su poquito de moro, pero recuerde que el lado más grande debería de ocuparlo las ensaladas. Hay muchos dominicanos y más caballeros que van a decir, no, 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 eso no es de hombre, ese grupo de hojas en el plato. Pero es la manera más saludable y claro, estamos hablando a un público que se entiende que no tiene ninguna condición. Como bien dijo nuestro oyente, en un futuro entonces vamos a hablar ya de los que tienen una condición específica, como es el diabético, como es el que tiene el colesterol elevado, el ácido úrico elevado. Ya todos esos sí por su salud van a tener ciertas limitantes, pero al dominicano normal que lo que quiere es mantener salud, no aumentar de peso o en su caso perder, pues es el balance, el equilibrio en el plato de lo que come, cómo lo come, con qué lo come y la frecuencia. Y claro está la preparación, tenemos que educarnos a que no hay que hacer los sofritos con tanto aceite, o sea que tenemos una cultura de que al caldero le rociamos una buena cantidad de aceite para entonces ahí echar todos los condimentos. No, no deberíamos, es más, lo podemos hacer en agua, que sea el agua ebulliendo, hirviendo en un buen dominicano, entonces se le echen todos los condimentos y se hagan o ya la carne, ¿verdad? Que se eche sobre el cardero caliente y que él mismo con su grasa que va a eliminar, pues se cueza, pero tenemos una cultura de agregar grasa a las preparaciones, que eso sí es bueno que vayamos controlándola y la vayamos a eliminar. Y la morcilla, en honor aquí a, en honor a aquí. Diga la lista completa para agrupar hoy, para agruparlo. Sí, el mondongo, la tripita, el bofe, la cadeneta, el enchufe que es el hocico de puerco, todo eso. Eso es un curso que ha dado Isaura acá en la escuela. Oigan eso. No, y los cocidos, los cocidos, mire. Yo no soy fanática de esas cosas. Mire, y su morcilla y todo eso, y también los chorizos y toda la cosa que hace, eso está, hay la carnita frita. La carnita. Y el chicharrón la hay. Que se seca, ¿verdad? Y luego se fríe. Y luego se fríe. Es súper magnífica. ¿Qué hora es? Tráiganle agua, tráiganle agua al padre. No, pero yo no como nada de eso. ¿Pero no es la Luisa? El camino. No, pero no como nada de eso. Yo voy a hablar con, bueno, los nutriólogas que tengo allá, a ver si. Si le da chance. Porque yo necesito una doctora apoyadora. Y a Isaura le ha encantado la doctora apoyadora que tenemos. Cuando termine el programa, la primera consulta, la primera paciente. Mira, tenemos una llamadita. Buenas. Buenos días. Hola. Bendiciones. Bienvenida. Sí, yo estoy llamando no con relación al tema que están tratando, sino para que ahorita me le hagan una oración de felicitación de los 50 años que cumple mi querida hermana, Elis Montero. Muchas bendiciones y felicidades para ella. Ya, felicidades. Bueno, tomando, retomando la... La lista. Sí, la lista del padre. Y Isaura no se va sin eso, sin esas informaciones. Él está muy afectado. Mira, de esa lista que usted tiene, solamente el pica-pullo. Ajá. Solamente el pica-pullo. Casi diario. No me gusta mucho. Entonces, de esa lista que tiene el padre, cuéntenos, doctora. Vamos a escuchar. Mira, en el pica-pullo voy a introducir también la empanada. Porque... Fran, ¿tú estás escuchando? Y ya ni qué. El dominicano es muy dado a sus empanadas. Camino al trabajo, su empanadita y se para. Si usted ha decidido cambiar su estilo de vida, si por salud usted ha decidido perder peso, pues lo ideal es que se limite en el uso de toda comida que sea frita. O sea, esa es una de las cosas que de verdad les recomendamos. Vamos a eliminar lo frito, pero vuelvo y les repito. Señores, se ha descubierto últimamente que el individuo puede hacer adicción a la comida y cuando se le quita la comida que le gusta, hace síndrome de abstinencia, igual a cualquier hábito tóxico, llámese el cigarrillo, el alcohol o el uso de drogas. O sea, está identificado ya científicamente que un individuo puede hacer un síndrome de abstinencia a un alimento que le gusta cuando se le quita de manera brusca y cuando se le pone ese circulito rojo y se sataniza, tú no puedes comer eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con ese paciente? Lo mismo que pasa con el que tiene síndrome de abstinencia de cualquier hábito tóxico. Lo va a hacer a escondidas de los demás, porque no de él, ¿no? Claro, ni de Dios. Lo va a hacer a escondidas. Entonces, de luego va a tener sentimiento de culpa. Esto genera un sinnúmero de hormonas que se liberan en nuestro cuerpo. Las denominadas hormonas del estreso te llevan a comer y cuando tú vienes a ver, tú has saboteado el intento. Si habías perdido cinco libras, vas a ganar seis. Entonces, es el paciente que no vuelve a la consulta, que se deprime, la esposa que quizás, si es al caballero, lo señala. Viene toda la culpa del entorno y la de sí mismo. Entonces, si usted es débil con su picapollo o con su empanadita, redúzcalo. Si usted lo comía, me voy a ir más por la empanada, ¿no? Si usted se desayunaba todos los días antes de llegar al trabajo con su empanadita y se comía dos, pues mire, comience comiéndose una, que casi siempre cerca del empanadero hay un frutero de nuestros queridos compatriotas haitianos. Entonces, usted va a comprar el platico de fruta que vende o la banana completa o el mango, se lo lleva a su trabajo. Entonces, vamos a sustituir la misma fórmula que habíamos dicho, una de esas empanadas por un platico de fruta. Entonces, en el caso del picapollo, pues, si usted lo compra en el picapollo chino, ellos casi siempre tienen unas preparaciones a base de vegetales, que yo veo que le echan brócoli, repollo, zanahoria. Pues, entonces, trate de que le echen menos piezas y vamos también a comer vegetales con la fórmula que dijimos ahorita. Comáselo primero y ya sabemos por qué. Pero aquí viene el caso de los que no le gustan los vegetales o de los que no le gustan las frutas. Tenemos ese tipo de casos. Entonces, ahí yo lo que les recomiendo es que trate de comer menos cantidad si no puede hacer la sustitución por las frutas, porque no le gusta que usted busque en toda nuestra maravillosa naturaleza y no haya una fruta que le guste. Pitajaya. O que la que le gusta sea gustosa. De la nevera con una cucharita. Quizá, ah, padre, pero a mí me gustan las fresas, las frambuesas, pero eso tiene un costo que yo no puedo sostener todos los días. Pues cómase su empanada. Se comía dos, comience a comerse una y media, luego pase a una. Pero usted no va a coger el ascensor de su trabajo, usted va a coger las escaleras. Usted va a poner una alarma en su celular y cada hora usted se va a parar a tomar agua, que eso es algo que también tenemos que aclarar, que hay que tomar agua suficiente. Usted va a ir donde su compañero, en vez de hacerle una llamada, usted se va a levantar y va a ir donde su compañero de oficina. Estamos hablando de los que trabajan, ¿no? Pero si es en la casa, como ya le dijimos, usted va a ordenar el clóset pieza a pieza. No me doble todo en la cama y lo lleve a la gaveta. No, usted va a ir pieza por pieza, va a trasladar desde la cama donde está doblando su ropa. ¿Verdad? Tratando. Y muchas quizás no están escuchando, damas o caballeros, dicen, no, pero que yo me muevo mucho. Pues, muévas un poquito más. Porque ya eso que usted se mueve, su cuerpo lo ha reconocido como sus rutinas habituales. Entonces, usted tiene que agregarle algo a esa rutina. Son pequeños cambios que van a hacer la gran diferencia. Exactamente. Tenemos otra llamada, quien nos habla desde donde y su pregunta. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Me habla Esther. Me han cambiado el menú. Ajá. Sí, porque yo tengo un salamito ahí que lo compré creyendo que era de pavo y cuando llego aquí, todo carne. Yo no sé dónde yo vi de pavo. Pero, ¿qué sucede? Eso fue su subconsciente. Quería salami. Sí, yo quería salami de pavo, pero bueno. Entonces, pero dice artesanal. Es artesanal. De todas formas, yo acostumbro a hacer el salami en el sartén. Cuando no lo hiervo, lo hago directo, sin aceite, y le voy echando el agua. No sé si así es recomendable también. Sí, sí también. Porque lo que tenemos que provocar es que el agua hierva y que entonces salga la grasa saturada hacia el agua. Exacto. Entonces, hay otra cosa. La que yo hago así, como usted dice, el salami, es la chuleta. Yo la hiervo y la dejo que se vaya secando y le voy echando entonces la agüita, la agüita, y la voy dejando. Y eso, gota. ¿A qué hora que usted cocina? Yo. No, mire, padre, cuando usted quiera. Es ser dejada. Lo está haciendo bien. Me conoce Laili, me conoce. Y Saura me conoce, pero no se me acuerdo. Ah, y Saura y Laili se van solas. Ah, ellas no saben llegar a mi casa. Y no mandan la localización. ¿Eh? ¿Le mandan location? Ah, en San Jerónimo, pero que estoy en vía de moverme. No se preocupe, el año que viene, el año que viene. Pero todos estamos en contacto. Gracias, gracias. Y voy a hacer esa invitación, si Dios permite. Gracias, gracias. Antes de terminar, mire, nosotros heredamos de los españoles, heredamos de los españoles la siesta. Ah, sí. Algunos hemos decidido no dormir siesta, porque si vamos a manejar después de, acostumbramos al cuerpo a esa pavita, y luego nos dormimos manejando. Por eso mejor hemos decidido no dormir siesta. Pero, eso es muy común, que la gente, los trabajadores y todo, después de tirarse su viaje, entonces una pavita prolongada. ¿Conviene eso o conviene dar unos paseítos? ¿Conviene caminar por ahí? Y el postre, si el bizcocho, sálvenme al bizcocho, por favor. Y si puede ser de zanahoria, dígame usted qué hay con eso. Claro que sí. Mire, padre, con respecto a la siesta, déjeme decirle que el sueñito que le da al individuo luego de comer es por la alta ingesta en hidratos de carbono o carbohidratos, como bien se llamaba anteriormente. Inmediatamente el individuo comienza a cambiar su alimentación y a balancearla, donde vamos a hacer el plato que dijimos en la fórmula, donde va a haber más ensaladas que el resto de los alimentos. Yo le aseguro, comprobado, vivido, que ese sueño perezoso no le va a dar. Y lo recomendable, no, no fuimos hechos para dormir de día. Nosotros tenemos una sustancia en nuestro cerebro, se llama melatonina, que comienza a generarse inmediatamente, las pupilas dejan de percibir el sol, o sea, la luz solar. Usted sabe que la palabra de Dios nos dice. Eso está bien hecho. Dos lumbreras, uno para marcar el día y uno para marcar la noche. Inmediatamente llega la oscuridad, usted comienza a percibir sueño e inmediatamente amanece al otro día, desde que le da esa luz y la melatonina desciende, usted se levanta. No fuimos hechos para dormir de día. Nada de siesta. Salvo excepciones de ya personas mayores o con alguna condición de salud, pues claro está. Entonces, no fuimos hechos para hacer siesta. Lo ideal es alimentarse balanceado, no le va a dar ese sueño perezoso. Y luego sí es bueno una inactividad, que es otra cosa, porque el aparato digestivo para hacer la digestión necesita mucha circulación, o sea, necesita mucha de nuestra sangre. Y si nos ponemos a leer, a trabajar de inmediato, antes de los próximos 45 minutos, pues vamos a bloquear la digestión y podemos padecer de indigestión. Entonces, lo recomendable es que tengamos inactividad, pero no sueño. Tengo una preguntita. Aquí llamo aquí a la central, uno de los atletas que tenemos aquí en la emisora, se llama Tony Suárez. Entonces, él pregunta, ¿cómo debería de hacer la longaniza? Tony llamó aquí a la emisora. ¡Niuto! Para todos, nunca había visto a la gente de aquí de la emisora. Están entusiasmados. Nunca había visto al padre con tantas anotaciones. Lo anoté todo para que a mí, y le voy a quitar el nombre de la doctora apoyadora, sino comprensiva. Ay, gracias, padre. A quien llamó de la longaniza, todos los embutidos, si lo hervimos primero, provocamos que salga grasa y que entre agua. Y luego le damos el engañito del dorarlo, que puede ser en el sartén de teflón con un poquito de aceite de oliva, para que el cerebro perciba que está frito, porque si no te sabotea, te dice, eso yo no me lo voy a comer porque eso no está frito. Y terminando con lo del padre, su bizcochito de zanahoria es sumamente saludable, padre. Yori, atención allá, Yori. Cóméselo con su frutita y cóméselo despacio. Disfrute el comer, porque es una ventaja que muchos no tienen. Y saura, así la arepa. Su arepita también se la puede comer. Tráeme a Newton, hágame el favor, para darle el consejo aquí mismo. Recuerden que le estamos hablando a personas que no tienen ninguna patología de base. Sí, si tiene diabetes, si tiene todo eso. Que la doctora va a tener siempre. Venga acá, don Newton. Mire, ahí solamente, Newton. Siéntense ahí para que la gente sepa que, ¿verdad? Así su figura. Por favor, allá, por favor, cámara de plano general. ¿Verdad? Mírenlo aquí a Newton. Newton, ahí está nuestra doctora, Tony. Sí. Mire, tiene una ventaja. Ya Isaura la está aprovechando. La doctora comprensiva. Yo anoté muchas cosas. Y voy a... Ya de la longaniza está anotado. No, junto con el salami, ya yo pensaba. Y sobre todo, lo de la ensalada alante. Yo siempre me como siempre la ensalada alante. La poca que me como. Sí. Lo que pasa es que después de ese poquito de ensalada alante, el viaje no se me da el sueño. No en el día. El problema de Tony no en el diario, es los fines de semana. Ah, sí. Él come bien en el diario. Y la altura de noche. No, ahí no es recomendable que los alimentos de noche, ya usted va a acostarse, ya usted no va a gastar tanta energía como en el día. Ya el alimento más fuerte debe de estar entre el desayuno y el almuerzo, ya en la cena. Las ensaladas son muy buena opción para la noche. Entonces, Raisa, que se come un tarro de helado entero. Ya se va a comer la mitad. Se va a comer la mitad y todo eso, si tengo video. Va a comprar frutas. Señores, nos fuimos. No nos podemos ir así de esa manera porque la gente quiere saber dónde contactar a la doctora. Ya el padre está encargado de ponernos a todos en evidencia. Entonces, doctora, sus contactos y hay una actividad donde usted estará junto a la coach Katherine Cruz. Cruz, así es. Bueno, pues yo estoy en Instagram como doctora rayita de bajo zorrilla, Z-O-R-I-L-L-A, como Cheo Zorrilla. Y estoy en el grupo médico NAC con las consultas privadas. Y lo que tenemos la coach Katherine Cruz, coach infanto juvenil, es una conferencia, una charla llamada Mamá, ámame más. Está dirigida a los padres, tíos, abuelos, tutores, a las personas que cuidan de nuestros niños en nuestras ausencias. Es para prevenir la obesidad infantil o si ya está, tener herramientas para manejarla. Nuestros niños están alimentándose muy mal, son obesos en su niñez, en la infancia y luego en la adultez, pues todas las enfermedades que esto acarrea. Así es que esto es el martes 18 en el atrio central de Acropolis Center con un costo de cero pesos, cero centavos. Es totalmente gratis, solamente tienen que pues guardar su cupo en mi Instagram, en el Instagram de la coach Katherine Cruz, que es así mismo, arroba coach Katherine Cruz. Hay un link donde pueden entrar por ahí o llamando a Acropolis Center al teléfono 809-955-2020, 955-2020 extensión 252, allí apartan su cupo, totalmente gratis. Y recuerde que vamos a tener la doctora aquí en la emisora en consulta popular los dos jueves, el segundo y cuarto jueves de cada mes a partir de las tres de la tarde. El segundo y cuarto jueves de cada mes por cita, si a usted le interesa, el 809-684-2888, en la extensión 221, usted llame y desde ahora se anota. Gracias a la doctora por acompañarnos, ya usted sabe que ese puesto es suyo. La doctora comprensiva. Gracias padre, gracias de verdad a todo el equipo. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Estás escuchando los invitados del director.